¡Hola a todos! Soy Frutilla. Bienvenidos a un nuevo video de saludos. Y estos son... Los 15 saludos rutilantes de hoy. Un saludo rutilante para Scarlett Aniel Catemple. Un saludo directional para Lorena González. Un saludo hippie para José Alberto Sarabia Huertas. Peace man. Un saludo para Brandon Rodríguez. Un saludo estilo frutilla picante para Johan Smith Sepúlveda Vanegas. ¡Hola Johan Smith Sepúlveda Vanegas! ¡Soy Frutilla! Un saludo aliados para Juli, Kiara, Juli, Kiara, Luchi, Melody, Martina y Diana. Se caen las hojas, oh, oh, se cierran ventanas, oh, oh. Un saludo para Lula Paez. Un saludo cariñosito para Alexandra Lomelí López. Un saludo musical para Luisa Chávez. Ya la 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 la, ¿qué pasó? Que no se atrevió y no la besara. Un saludo científico para Lani Barrera. Un saludo perfumado para Brenta Larico. No hay segunda toma. Un saludo para Pierdo el tiempo con Piki. Un saludo Duck Face para la moda chicas. Un saludo delicioso para Vale Mariana. Un saludo kawaii para Kat, amante de helados. Si quieren su saludo loco pueden pedírmelo en los comentarios de cualquier video. Puede ser lo que quieran, cuanto más divertido mejor. Y si ya pidieron su saludo ya los tengo en mi lista, así que tengan paciencia que en algún momento va a llegar. Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales. En Facebook, en Twitter y en Instagram. Besos reutilantes, bye. ¿Estás cansado de que Pedrito se copie en tus exámenes? ¡Estoy harta! ¡Pues ya no más! Usa el detector de Pedrito 10.000. Es fácil de usar, solo tienes que ponértelo como mochila. Y al momento en que Pedrito 10.000. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!